La concesionaria Palmerola Internacional Airport confirmó que cuatro colaboradores dieron positivos de las pruebas rápidas del COVID-19 que se les aplicaron antes de reiniciar los trabajos de construcción en la terminal aérea ubicada en la villa de San Antonio, Comayagua. Las cuatro personas fueron aisladas, están separadas prácticamente para seguir su debido proceso y vamos a continuar con las 66 personas que están negativas. ¿Esto no atrasa el proyecto, la construcción, la reducción de operaciones? Realmente estamos, como prioridad realmente estamos entendiendo que nuestros protocolos de seguridad como Palmerola están funcionando bien. Realmente ese es el interés nuestro, también que la salud de todos nuestros colaboradores se mantenga intacta. Realmente estamos viendo que el proceso fue limpio, se hicieron sus pruebas y no era un día de operación normal, era un día de pruebas, se separan y la gente que está negativa continúa con su labor. ¿Esto es la operación de Comayagua o de qué parte del país? Dos de Tegucigalpa y dos de Comayagua. ¿Pero dos de Tegucigalpa que llegaron allá entonces? Ellos llegaron ayer, ellos llegaron de allá, o sea de Tegucigalpa hacia Comayagua para poderse realizar la prueba y ahí se detectó el... ¿Ustedes tienen equipo médico ahí? Nosotros contamos con doctores de planta, igualmente todo el equipo de bioseguridad y contratamos un laboratorio que estará generando pruebas cada seis días. Aparte de eso que menciona, ¿qué otros elementos integran este equipo de bioseguridad? Pues prácticamente tenemos fumigación de los vehículos en el inicio, fumigación de manos y pies o gel de manos, igual nuestras caretas, igual nuestras mascarillas, igual nuestros guantes de nitrilo, igual todas las demás opciones que se nos presentan en el mercado.